Muy buenas chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo y chicos, en este vídeo lo que vengo a hacer es presentaros mi último proyecto, mi última creación, el Club Elite. Chicos, la premisa de este club es que con sólo, con sólo 15 minutos a la semana, seáis todos capaces de generar ingresos pasivos sin hacer absolutamente nada. Entonces, antes de entrar en más detalles, ¿cuál es el objetivo de todo esto? El primer y principal objetivo es que vosotros, lo que os digo, ganéis dinero poniendo 15 minutos a la semana, haciendo una tarea ultra sencilla. Y el segundo objetivo, que es más personal, es básicamente el de conquistar el mundo y dar a conocer el trading algorítmico, básicamente para ayudar a todo aquel que esté interesado en el trading. Chicos, el curso de MQL5 yo creo que es un producto estupendo y todos aquellos que estéis metidos en el trading, sabéis que lo ideal es tener un bot. Básicamente tiene muchas ventajas, el bot trabaja por ti, el bot trabaja las 24 horas, los 7 días a la semana y los 365 días del año. El bot no siente emociones, etc. Es el escenario perfecto para un buen trader. Entonces chicos, yo lo que voy a hacer es eso, voy a dar a conocer el mundo del trading algorítmico y todo esto va a ser gracias al club élite. Entonces, ¿cómo funciona el club élite? Chicos, el primer paso es que yo lo que voy a hacer es que voy a producir contenido y voy a editarlo. Chicos, todos los shorts, todos los reels, todos los instagrams que veis, bueno, sí, todos los instagrams que veis aquí en redes sociales, pues básicamente ese mismo contenido lo que voy a hacer es que lo voy a pasar también a Discord. Y chicos, los que estéis como participantes del club élite lo único que tenéis que hacer es descargar esos vídeos y compartirlos en redes sociales. Y chicos, importante, todo esto es anónimo, o sea, crearéis perfiles en YouTube, Instagram y TikTok nuevos que no tienen nada que ver con vosotros y simplemente estaréis compartiendo contenido. Ya está, así de simple. 15 minutos a la semana. Pero podríais preguntaros ahora, a ver Kevin, sí, tú lo que ganas con esto es notoriedad y que la gente conozca el trading algorítmico, tu curso y demás. Pero ¿yo qué ganó a cambio? Chaval, chaval, chaval. Aquí básicamente te lo explico. Como bien digo, lo que ganas es una comisión por cada venta. Básicamente es el marketing de afiliados que tengo hecho en Comacu. Solo que ahora lo he llevado al extremo. Lo he hecho aún más sencillo. ¿Cómo? Dándote ya el contenido que tienes que compartir. Lo dicho, solo tienes que 15 minutos a la semana coger unos vídeos que te voy a pasar, subirlos y ya está. Y chicos, además, esto funciona de la siguiente manera. Los clientes que estén interesados en el curso verán eventualmente vuestros vídeos. ¿Qué pasa? Que al ver vuestros vídeos se irán a vuestro perfil y le darán a un enlace que pondréis vosotros, que es el enlace de afiliado. Entonces, cuando le den a ese enlace y vayan a comprar el curso, vosotros, ahí os llevaréis la comisión. Y he de decir una cosa importante. Pero Kevin, ¿qué pasa si el usuario se mete en el enlace pero compra el curso 3 días después? Ahí, aún así, vosotros os lleváis a comisión. No voy a entrar en muchos detalles, pero básicamente lo que pasa es que se guarda una cookie en el navegador, que básicamente dice esto. En el curso, de hecho, lo explico con más detalle. Pero chicos, así de simple es. Solo tenéis que compartir contenido que, pues eso, que voy a hacer yo. Solo tenéis que subir vídeos que es asquerosamente sencillo. Más sencillo no podría hacerlo. Entonces chicos, además, aquí en el club élite, aquí en Comacu, perdón, tenéis el curso. Y el curso es gratis, chicos. O sea, no hay que pagar nada. De hecho, chicos, cuando esto empiece a funcionar y la gente vea que se pueden generar ingresos pasivos simplemente compartiendo contenido, chicos, esto no será gratis. Siempre, en ese momento, pues, echaré el freno. Pero chicos, que por ahora podéis uniros gratis. Y en el curso, básicamente, como veis aquí en las secciones, yo explico cómo crear cuentas en YouTube, cómo crear cuentas en Instagram y cómo crear cuentas en TikTok. Y chicos, ya veis que el curso no es largo. O sea, ¿cómo crear una cuenta en YouTube y subir vídeos? Siete minutos. ¿Cómo crear una cuenta en Instagram y subir vídeos? Siete minutos. ¿Cómo crear una cuenta y subir vídeos a TikTok? Cinco minutos. Y luego, pues eso, unirse a la comunidad de Discord. Que en la comunidad de Discord es donde, básicamente, vais a tener los vídeos y demás. Fijaos, esta es la comunidad que todos conocemos. Pues, aquí, tenéis ahora lo que bien dice Club Elite. Este es el contenido que, básicamente, tendrá, pues, los vídeos y demás. Tenéis aquí general, sugerencias y vídeos. Donde, básicamente, aquí lo que haré es compartir todas las semanas un mensaje como este. Fijaos, aquí, yo lo que haré es que compartiré un mensaje con un link. Y este link, pues, básicamente, os llevará a ciertos vídeos que son, básicamente, shorts, que son, básicamente, eso, reels y demás. Y lo que tenéis que hacer es descargarlos y subirlos. Yo, además, os lo doy a un más mascado. Y, chicos, aquí os doy títulos recomendados para que no tengáis que pensar ni en el título. Y os doy, además, canciones que son actuales para que tampoco tengáis que pensar qué canción poner. Además, en el curso explico un poquito, pues, bueno, cómo ajustar el volumen y demás. Pero, chicos, que ya está. De verdad, con 15 minutos a la semana, que es lo que se tarda en subir estos vídeos, pues, básicamente, puedes generar ingresos pasivos. Y, además, daremos a conocer el trading algorítmico. Que yo, de verdad, todos los que estáis en la comunidad, todos los que estáis aquí conmigo, sabéis que la clave son los bots, porque es la automatización. Te ahorra tiempo, te ahorra dinero y te ahorra dolores de cabeza. Entonces, chicos, esa es mi misión. Conquistar el mundo y dar a conocer el trading algorítmico. Porque, chicos, con el curso no solo aprendes a crear bots de trading. Aprendes a programar. Y, chicos, en el mundo de hoy, aprender a programar es una habilidad tremendamente útil. Entonces, chicos, no voy a alargar más esto. Simplemente, quería mostraros aquí el club elite. Voy a hacer spam de este club en todos los vídeos futuros que vaya subiendo. Y, de verdad, yo creo que este es un proyecto que, hostias, va a marcar un antes y un después en el canal. Y creo que a partir de aquí vamos a crecer. Y yo os diría que os unáis cuanto antes. Porque, lo que digo, en cuanto la gente empiece a obtener resultados, yo esto, ¡pam! Voy a cortar el grifo. Y, me refiero, voy a cortar el grifo de que voy a poner un precio de entrada. O sea, no todo el mundo va a poder estar aquí en el club elite. Pero, chicos, poquito a poco. Entonces, chicos, por favor, dejadme en los comentarios qué opináis, qué pensáis sobre este nuevo emprendimiento que voy a seguir. Y, chicos, dadle like, suscribiros, compartidlo con vuestros amigos para poder uniros al club elite lo antes posible. Y, chicos, nos vemos en próximos vídeos.